Hola a todos. Zeynep cree que puede quemar el árbol de la colina ventosa y borrar las huellas del amor de Zeyhal. Jalil convierte la colina ventosa en un bosque. Pero Jalil nunca se da por vencido con Zeynep. Zeynep le había dicho a Jalil que le había entregado su corazón sin mentir ni hacer ningún cálculo. Zeynep en realidad sufrió una gran herida en el lugar en el que más confiaba. Entiendo el dolor de Zeynep, pero he comenzado a encontrar las acciones de Zeynep muy exageradas. Zeynep ahora debería comenzar a preguntarse quién puso la carta en su bolso. Mientras los corazones de Jalil y Zeynep se desgarran, no dejes que el diablo Songul sea feliz. Aquellos que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Jalil ve que Zeynep está siendo arrastrada gradualmente hacia la oscuridad. Porque en el pasado, Zeynep, que tenía un corazón tan suave como el algodón, fue quien sacó a Jalil de la oscuridad. Zeynep se enojó mucho cuando vio a Jalil dañando el invernadero de flores. Zeynep se enojó con Jalil al decirle que no desquitaba su enojo con las flores. La misma Zeynep está quemando un árbol. Jalil está luchando por su amor y no se da por vencido con Zeynep. Jalil merece recibir miles de emojis de corazón de tu parte. Zeynep en realidad ha caído en depresión y la infelicidad de Zeynep es literalmente visible en sus ojos. Sin embargo, en lugar de ver el dolor de Zeynep, Tulay está muy feliz de volver a su antigua vida. Songul cree que Zeynep y Jalil se divorciarán. Veamos cuánto tiempo puede Songul continuar con su papel de buena tía cuando vea que Zeynep y Jalil no se divorciarán.